Sí, nosotros explicamos perfectamente en el programa que nosotros segmentamos el sector social en tres. Primero, una con vivienda, con un máximo de vivienda, de un costo de la vivienda, hasta 800 mil pesos, para familias que tengan ingresos por debajo de los 16 mil. Un segundo grupo de viviendas hasta 1.4, para familias que tengan ingresos consolidados familiares, hasta 26 mil. Y viviendas de 2.25, hasta familias que tengan ingresos aproximados de unos 90 mil pesos. Esos son los tres segmentos, hasta, es un rango que oscila. Y le puedo decir, para que tengamos una idea de la accesibilidad a la vivienda, que una vivienda de 800 mil pesos pudiera ser adquirida por una familia simplemente, claro, con las ayudas de los bonos, con un inicial de apenas 20 mil pesos, y con un préstamo bancario pagando a la banca, por mal, de cerca de unos 3 mil 600 pesos al mes. Por lo tanto, las personas que viven en extrema pobreza, muchas veces en cuartería, pagan muchísimo más que eso mensual. Y sería una vivienda propia, digna con todos los servicios y todos los requisitos, como cualquier vivienda que se construye hoy en día. Otra pregunta es si el financiamiento y también el monto que va a invertir el gobierno, para la inversión que va a hacer el gobierno. El primer año, nosotros estamos contemplando en cuatro años invertir cerca de 200 millones de dólares. Para el primer año son 32 millones de dólares, que son cerca de 1.800 millones de pesos. Recuerden que es en dos partes, uno con los iniciales y un financiamiento a siete años que se va porrateando. Buenos días. Y eso ya está en el presupuesto de este año. Gracias.